Decodificador de tonos telefónicos El decodificador de tonos telefónicos decodifica los tonos de los grabadores digitales, parlantes o escáneres mediante un micrófono interno incorporado. Este pequeño dispositivo de mano posee un micrófono interno para decodificar los tonos de los grabadores digitales, parlantes o escáneres. El resultado de una grabación telefónica tiene muchos tonos DTMF discados, que generalmente necesitan ser identificados. Con este decodificador portable, uno reproduce la grabación y automáticamente aparecen los números discados en el display digital, capacidad de 16 dígitos. También cuenta con un cable para conectarlo a la línea telefónica para poder visualizar en el display los tonos discados en ese momento. Posee un micrófono interno por línea y otro de ambiente. Cualquier tono DTMF en el ambiente será automáticamente decodificado. Para conocer más sobre este producto y muchos otros, visítenos en nuestra web www.tacticalsecurity.net Especialistas en equipos tácticos, espionaje y contraespionaje.